La acción del Consejo de Medellín llega a sus territorios a través de las comisiones accidentales que analiza diversas situaciones. Por ejemplo, en Robledo Pajarito escuchamos la comunidad y también sus problemáticas. Estamos con Berenice Lenis, habitante de acá del sector. Berenice, bienvenida y cuéntenos cuál es la problemática principal que ustedes viven acá. Gracias, gracias por estar acá con nosotros. Sí, la problemática más importante que estamos padeciendo en este momento, todo este sector, es el mal servicio de transporte público, porque la ruta es 2.50 y trabaja hasta muy temprana de la noche. La gente sale a trabajar a las 10 de la noche y 9.30, 9.45, ya ha salido el último bus. Llegan al Nutibara, ya no hay transporte para llegar. Igual el del metro. En las horas de la mañana, el bus de acá sale de, viene de, ¿cómo se llama? Mirador del Valle. Y desde que sube, sube lleno, 6.10, 6.50, 7.30 y la gente que hay acá esperando en el Alfonso Pegui se queda, porque el bus baja así. Conducciones Palenque no abastece todo el sector, ya que el sector es muy grande. Está conformado por Pomar, Macarenas, Siete Lunas, Puertas del Sol, Vereda Pajarito, San Martín. Es muy grande la comunidad y el, y el, conducciones Palenque no abastece, sobre todo en las mañanas. La mayoría de las personas que vivimos en todo este sector, ganamos un mínimo, eh, trabajamos tres turnos y en las horas de la noche, cuando ya no hay transporte, el taxi desde el centro acá, vale 20, 22 mil pesos. A veces se juntan varias personas, cuatro para acogerlos. Entonces, ¿qué le pedimos a, 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 a Conducciones Palenque? Que amplíe el horario de, de la ruta de transporte, que salga de, por ejemplo, a las diez y media del centro, diez y treinta y cinco, que salga el último bus, pero con, con entrega, responsabilidad y compromiso. ¿Por qué a las diez o diez y treinta y cinco? Porque debemos esperar a toda la gente que trabaja, o a muchas personas que trabajan, que terminan el turno a las diez de la noche. Bueno, ustedes les contaron al Consejo que también aquí hay problemas de movilidad. ¿Cuáles son esas problemáticas? Bueno, el problema de la movilidad acá es que tenemos el Colegio Alfonso Pegui Orozco y ahí donde está ubicado es donde se mueve la ruta 250A, llega también el de San Cristóbal y el del metro y en la hora pico de entrada de los estudiantes y salida es muy complejo. No hay facilidad y qué bueno que nos colaboraran porque de pronto un accidente y los buses son pitando. También llegan los buses escolares, porque también llegan los estudiantes en buses escolares. Entonces, es muy complejo. Por eso hablamos de la movilidad. Queremos como que nos ayuden en eso, el tránsito, a estar ahí pendiente. Desde el Consejo, a través de sus concejales, buscamos llevar soluciones a los territorios de nuestra ciudad. Porque el Consejo somos tú y yo.